Y así es que, pa'lante, pa' allá Martín, Martín, Martín Martín, 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 Martín Vamos a alegrar el alma, vamos a alegrar el alma con el espíritu de Martín Porque si yo soy feliz, pensando en él y alegrando a todos Yo sé que los martinitas cuando escuchen esta canción Estallarán de emoción por recordarle a su artista En sus canciones lindas nos hizo vibrar de amor Y por eso fue el mejor de Really Bokozal y Jovem Martín, siempre fue muy noble Martín, te recordarán Martín, fíjito gran hermano Martín, de ti fui papá, tú fuiste un gran hijo, fuiste un gran papá, en mi Dios y a mí te recordarán Con todo mi amor, para Paul Helena Díaz Jaime, y Martín Elías Díaz Barón, hay sobrinos, en ustedes veo a su papá Y con todo mi aprecio, para Rafael y Francisco, los hijos de Juliana y Javi, en Medellín hermano Hoy que sobrinos, acá hay, que sabor, saludos a tu madrita, y a ellos son días Que vivan por siempre los martinistas Yo tengo que compartirles, yo tengo que compartirles que de pequeño él quiso cantar Y todos recordarán, que lo enseñé a cantar desde niño Ay, ya tengo que compartirles que de pequeño él quiso cantar Y todos recordarán, que lo enseñé a cantar desde niño Fue un legado transmitido, el que nos dejó papá Nadie lo pudo alcanzar, un fenómeno elegido Por un hombre como este, no nace todos los días Y nació Martín Elías, para su gente por siempre Martín, siempre fue mi nombre Martín, te recordarán Martín, fuiste un gran hermano Martín, de ti fui papá Fue un gran hijo Martín, fuiste un gran papá Martín, un millón de amigos Ay, Martín, marito extraño Te recordarán Como tú decías No es tanto dar el paso Si vas a dejar la huella Mi corazón es tuyo Martín Gracias, tu padre Muchas gracias Gracias por tu caso Vamos a alegrar el alma Vamos a alegrar el alma Con el espíritu de Martín Porque si yo soy feliz Pensando en él y alegrando a todos